¡Qué alegría darles la bienvenida a Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Es un programa, por supuesto, suyo. Y saludo con mucho gusto, como cada semana, a mi colega, compañera, amiga, Mercedes Olivares. El gusto y la alegría también es compartida, mi querido Defensor, pero sobre todo por nuestras audiencias que nos siguen. Recuerde que su participación es esencial para nosotros y nosotras. Sin ustedes, este programa no tendría sentido. Escríbanos, envíenos sus sugerencias, quejas o lo que quiera decirnos sobre la programación del Canal 22. Así es. Su voz es un motor para este equipo de Canal 22. Y justo se dice por ahí que la programación de Canal 22 se diseña de manera colegiada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se selecciona lo que usted, como audiencia, ve finalmente al aire? ¿Quiénes participan y cuáles son sus criterios que toman en cuenta para elegir lo mejor de la programación? Canal 22 es una televisora pública y, por lo tanto, sus contenidos deben responder a diversos principios como la pluralidad, la diversidad y la inclusión. Canal 22 es un medio de comunicación de la sociedad y no del gobierno. Y sus contenidos buscan difundir la cultura en México y el mundo en su amplia diversidad de expresiones a la mayor audiencia posible. También, como lo establece su código de ética, Canal 22 tiene el objetivo de fomentar los valores de la democracia, la libertad, la independencia, la igualdad y la transparencia a través de las producciones propias, como la dichosa palabra o Noticias 22, y la adquisición de contenidos a productoras nacionales y extranjeras. Pero volvemos a la pregunta, ¿cómo se seleccionan todos estos programas? Le compartimos un dato interesante. Del total de la programación de Canal 22, un 18% corresponde a películas y series de ficción. 18%, un 15% a programas con un enfoque social. Casi el mismo porcentaje a noticias y casi un 12% a música y artes escénicas. Y en cuanto a géneros de programación, la delantera la llevan los documentales con un 25%, le siguen los programas informativos con casi un 24% y en tercer lugar con un 20% las películas y series de ficción. Los programas para niños y niñas ocupan el 15% de todos los contenidos que ofrece Canal 22. Hay muchos otros datos que quisiéramos compartirle, pero más allá de eso, nos parece muy importante que usted conozca quiénes y de qué forma se toman las decisiones para que, por ejemplo, programas como este aparezcan en pantalla. Y para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio Eduardo Nava Imata, subdirector general de producción y programación de Canal 22 y, por cierto, cliente frecuente de este programa. Damos la más cordial bienvenida en Canal 22 a Eduardo Nava Imata. Querido Eduardo, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. En verdad nos sentimos muy contentos de que nos acompañes. Y hay siempre una duda que llega a la defensoría de las audiencias, no es recurrente, pero ha estado presente desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se decide la programación en Canal 22? ¿Cómo le hacen para planear? Me imagino como una especie siempre, de hecho, de Matrix, ¿no? En el que tienen que estar acomodados por barras, por horarios, pero al mismo tiempo los contenidos, ¿cómo lo deciden? Pues mira, es un poquito complicado porque es como una gran receta de un platillo que tiene que quedar delicioso y que cada quien tiene su sazón. Básicamente la programación viene de tres o cuatro fuentes, ¿no? Se va armando la parrilla desde contenidos adquiridos, producción propia, producción de acuerdos, intercambios y producciones oficiales, ¿no? Que nos manda desde la Secretaría de Cultura, Gobernación, no sé, diferentes entidades, ¿no? Entonces, así es como se va conformando como un pequeño o gran rompecabezas, ¿no? Y que desde hace mucho tiempo hemos ido conformando para hacer como un discurso programático lógico, ¿no? No nada más rellenar espacios, sino que una cosa vaya concatenada con la siguiente y con otra y que haya un discurso lógico de la programación. No es fácil, ha sido a lo largo de mucho tiempo, pero así es como se conforma la programación, viene de diferentes orígenes, digamos así. Y en la forma, digamos, estrictamente operativa, ¿cómo se reúnen? Es decir, ¿está un consejo, hay un comité y que finalmente decide qué va y qué no va al aire? Pues mira, hay varias formas, o sea, puede haber que desde la misma secretaría, por ejemplo, haya como ciertos temas que tenemos que cubrir o que atender, ¿no? Como ha sido prioridad para esta administración, pues no desatender a los pueblos originarios o a los adultos mayores, a las mujeres, a la comunidad LGBT. En fin, varios temas que no descuidamos y todo esto se va aderezando, vuelvo a los términos culinarios, aderezando con todo lo que además como canal cultural, pues no podemos dejar de a un lado, ¿no? Atender los temas de cultura, de arte, de ciencia, de historia, de viajes, de gastronomía, de literatura, de bellas artes, en fin. Entonces, todo eso se va conjuntando con los mismos temas que ya tenemos presentes. Sí hay comités, pero bueno, estos comités son más, digamos, administrativos o para ya decidir qué es lo que va al aire. Pero para presentar los proyectos, pues todo mundo puede presentar proyectos. Antes había un portal de proyectos en línea que la gente registraba sus proyectos y que ya está, se suspendió un tiempo porque durante la pandemia llegaban cantidad, miles y miles de proyectos que no nos dábamos abasto porque al mismo tiempo se ajustó un poco el presupuesto. Entonces, se cerró. Entonces, estamos a punto otra vez de volverlo a reactivar. Pero mientras mucha gente viene a presentarnos sus ideas, sus proyectos para producir, al igual que otras empresas o casas productoras nacionales e internacionales nos muestran sus catálogos de producciones terminadas. Estoy hablando de películas, documentales, series o cuando nosotros asistimos a mercados o a eventos internacionales en donde se tiene esos encuentros con la gente que nos ofrece sus catálogos, pues ahí podemos ver, ah, mira, esto no me interesa, esto está bueno. Y ya vemos si está disponible, si hay derechos para México, para televisión abierta, si sí, se llega a una negociación, si hay dinero, se compra. Es decir, son una serie de factores que luego es difícil porque a la Defensoría de las Audiencias llegan quejas o solicitudes. ¿Por qué sacaron esto? Pongan más de esto. Híjole, ojalá pudiéramos dar gusto a todos. No es tan fácil, ¿no? Sí, tiene que haber una conjunción de astros así muy elaborada para que podamos tener tal o cual cosa al aire. Oye, querido Eduardo, pues parece ser que en este programa hubo esa conjunción de astros porque nos das una visión al interior de este maravilloso canal, lo cual te agradecemos profundamente. Y retomando un poco lo que decías, al final del día, ¿cuáles son los criterios con los que haces esta curaduría, esta receta de la que nos hablabas para justamente ofrecer esta programación maravillosa que ofrece el Canal 22? Mira, la programación de Canal 22 se ha destacado justamente porque tiene una personalidad muy definida. Si somos un poquito exigentes al momento de escoger el material, tiene que ser un contenido que tenga valores, incluso nuestra programación infantil. No es meter caricaturas porque sí, sino que tenga un mensaje, que tenga valores, contenidos inteligentes, contenidos que tengan un alto valor de producción, que se vea que están bien hechos. No es porque ya haya la posibilidad de incluso hasta grabar con el celular. Hay quien lo sabe hacer muy bien, sí, 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 pero hay quien no. Entonces, vamos, procuramos también que esté bien hecho, que sean contenidos inteligentes, bien hechos, bien terminados, de alta calidad y que reúnen el perfil de la televisora. Lo que te mencionaba hace un momento, que sea, que se adhiera al perfil cultural, artístico, histórico, es decir, ese tipo de contenidos. O sea, siempre pensando en dar un aporte a las audiencias. Exacto, exacto. No es rellenar la parrilla con contenidos porque sí, porque sería muy sencillo, ¿no? Te consigues allá cualquiera. La verdad es que la gente que ha estado en programación es gente que durante mucho tiempo se ha especializado en temas. Tuvimos una persona o tenemos una persona todavía especializada en cine, ¿no? Entonces, de repente nos llega un catálogo de cine y hay que revisarlo y hay que saber, pues, qué escoges. Entonces, es ponerse a estudiar, conocer, conocer qué directores, tendencias. Hay directores buenos que tienen películas no muy buenas o al revés, ¿no? Entonces, y todo eso, como mencionaba hace un momento, todavía hay otro escalón. Si el presupuesto nos lo permite, lo compramos, lo hacemos. Hay ocasiones en las que el presupuesto no es definitorio. O sea, hay veces y hay gente que quiere mucho al canal y que de verdad les agradecemos infinitamente esa atención que tienen con el canal y que nos prestan sus materiales o hay convenios de intercambio o se acerca una efeméride de alguien o se murió alguien y entonces de repente dices que yo tengo un homenaje o un programa, un documental, una película, pues, lo tomamos. Pues, todo es parte de, te digo, de esta gran... Receta. Receta, exactamente. Una característica importante de los medios públicos es la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo consideran justo las opiniones que les llegan? Pues, no sé, quizás a través de la Defensoría. En fin, ¿qué lectura hacen allá arriba, no? Vamos a decirlo en este sentido. Justamente, perdón. Justamente hace un momento te mencionaba, ¿no? Lo de las sugerencias o quejas de la audiencia a través de la Defensoría. Sí, sí tomamos en cuenta mucho esa participación de la gente. Finalmente, el canal es un canal público que tiene que dar un servicio público a la sociedad. No es hacer televisión o llenarlo de contenidos que a mí me gusten porque a mí me gustan o que a la dirección de programación le gusten. No, o sea, tenemos ese termómetro de las audiencias, ese termómetro de la Defensoría de saber qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Nos llegan mensajes de, ¿por qué no ponen tal o cual programa más temprano? Y nos damos cuenta, ah, bueno, luego entonces hay gente, o sea, el hecho de que escriba una persona no quiere decir que solo lo vea esa persona. No. Esa persona representa a un grupo de gente que está pidiendo que se cambie de horario, que por qué no mejor toman tal o cuales temas, que... Y si han sido... Atendidas. Se han sido atendidas y ha sido un termómetro que nos ha servido mucho. Nosotros hace muchos años teníamos una barra de series policiacas, por ejemplo, y vimos que las audiencias pues no eran tan buenas y de repente nos llegaron mensajes a la Defensoría de las Audiencias, oigan, es que esto no es cultura, por qué no mejor se van más por este lado, ¿no? Por qué no mejor series históricas. Y dijimos, vamos a ver, empezamos a meter series históricas, fue un éxito, ¿no? Cuando pusimos Isabel o Reinas o Carlos II, todas esas series que gustaron mucho más que las policiacas. Entonces dijimos, bueno, ahí vamos como Armando. Y es justamente la audiencia la que nos ayuda a tomar decisiones. Si bien no es definitorio, no es algo que sea la última palabra, pero sí nos ayudan mucho y agradecemos mucho a la audiencia que nos da sus mensajes, sus opiniones y sus quejas también, sus sugerencias a la Defensoría de la Audiencia. Es muy importante que sigan atendiendo esos medios de comunicación con nosotros a través de la Defensoría de la Audiencia para conocer sus gustos, sus disgustos, sus sugerencias, quejas, todo. Propuestas, lo que quieran decir, ¿no? Ahí está la invitación. Ahí está la invitación, a usted que nos ve, no deje de escribir a la Defensoría o también a todas estas redes que constantemente estamos recordando en este programa. Y Maestro Nava, ¿tú qué sabes de televisión? Pues el tiempo se agota y ya tenemos que hacer un corte. Lo sé, adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. No se vaya. Estamos de regreso y vamos directamente a nuestra sección de La Caja Mágica. ¿Estás listo, Defensor? Estamos más que listos, como siempre, a favor de los derechos de las audiencias. Y de su difusión. Claro. Recibir programación que difunda los valores artísticos, históricos y culturales. Bueno, esto que puede resultar muy abstracto, en realidad no lo es. Es decir, las audiencias tenemos derecho a recibir una programación que responda a todos los intereses que tenemos en una sociedad tan diversa, tan plural, con tantas lenguas como la mexicana. Y lo que se ha buscado desde antiguas legislaciones y después ya como un derecho específico de la audiencia, es de que las audiencias en general reciban este tipo de contenidos que promuevan toda la riqueza de lo que somos en este país, con sus ricas culturas, con sus ricas expresiones artísticas y demás. Por eso, aquellas estaciones de radio y televisión que sólo transmiten, por ejemplo, contenidos estadounidenses, pues no necesariamente responden a este derecho de la audiencia también a recibir lo nuestro. Y eso es parte, digamos, de lo que se logró con esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radio y difusión y, por supuesto, la ley secundaria de 2014, Mercedes. Y sobre todo, este ánimo de impulsar justamente que se necesitan políticas públicas, se necesitan como muchas voluntades, pero sobre todo la exigencia de las audiencias. Eso es muy importante, esto que comentas, porque también lo que se busca con la producción de contenidos que tenga que ver con lo nuestro es de que también se incentive al talento mexicano, a que haya producción independiente, a que todo esto se refleje finalmente en las pantallas o en las estaciones de radio. Si tiene dudas, comentarios, quejas, no lo dude. Escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal22.rg.mx al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿En qué consistieron y qué se les respondió a nuestros televidentes? Veamos. A esta Defensoría de las Audiencias llegó más bien una petición, en este caso de Noé Aarón. Nos escribió de Ecatepec de Morelos. Y la petición fue la siguiente. Buenos días, disculpe, quiero solicitar el último informe de actividades o algo similar realizado por la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Muchas gracias, quedo atento a su respuesta. Y por supuesto, de inmediato le respondimos a Noé Aarón, muchas gracias por escribirnos, para decirle que mensualmente se sube el informe de actividades de esta Defensoría, en donde damos cuenta no sólo de las quejas, sugerencias, opiniones que presentan las audiencias de Canal 22, sino también de otras actividades similares y que buscan fortalecer, pues justo, los derechos de las audiencias. Ahí, si usted entra al micrositio de la Defensoría, entra a canal22.org.mx, se va al micrositio, va a encontrar otra información, además de los informes, sobre sus derechos como audiencia. Por cierto, también lo que usted va a poder apreciar es el informe anual de actividades que presentamos el pasado mes de mayo. Es un informe, en realidad, muy sencillo, pero le quiero compartir algunos datos, pues digamos, básicos, fundamentales. Fíjese que de todas, en este año, lo que recibimos de la audiencia fueron más del 50% de quejas. Tuvimos alrededor de 20% de dudas, 17% de propuestas o peticiones de programación, 8%, estamos muy bajos, por cierto, en eso, de felicitaciones, y alrededor de un 3% de opiniones diversas. También quisiera destacar en este informe que hemos presentado, por cierto, a la Dirección General de Canal 22, como por supuesto a usted que nos ve es de que en promedio llegan a esta defensoría alrededor de seis mensajes, peticiones, sugerencias durante un mes. Es una participación, podríamos decir, baja, pero significativa, importante si consideramos también lo que ocurre, así lo sabemos, con otras defensorías de las audiencias a nivel nacional. Otro dato que quisiera yo destacar es de que la mayor parte de estas comunicaciones que nos llegan de la audiencia son de hombres, más del 70% corresponden a hombres, tan solo el 25% de mujeres, y hay también una cifra que no especifica el género, pero aquí la invitación es a que las mujeres participen más como audiencias en Canal 22. Y finalmente quiero terminar diciendo que, ¿cuál es el origen de estas quejas, comentarios? Pues fíjense que casi el 56% son de otras entidades distintas a la Ciudad de México. Mucho nos llega del Estado de México, lo cual agradecemos, y un 30% es propiamente de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Y pues bueno, pues ahí están algunos datos, pero sobre todo la invitación a que no deje de participar en la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Mercedes, ¿cómo ves? Y bueno, el llamado a las mujeres para incrementar este porcentaje. Y nada más quisiera resaltar, Defensor, que este informe y la manera que usted tiene de publicitarlo corresponde justamente a esta máxima publicidad. Exactamente. De que su labor pues también sea por ahí valorada para ver qué tal le va como Defensor de las Audiencias. Y no solamente eso, también cuestione, ¿no? Quizá lo que no estamos haciendo... La crítica es para todos. Exactamente. Y aquí, en esta Defensoría de las Audiencias, la idea es mejorar para brindar un mejor servicio a quienes nos están viendo pues justo en este momento o también nos ven en YouTube o en alguna otra plataforma. Así es. Pues muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor, no deje de escribirnos. Vamos ahora a echar un vistazo a la caja de los recuerdos y en ocasiones pesadillas audiovisuales. Imágenes en vivo de lo que sucede en el periférico sur. El conductor de esta camioneta de color negro venía circulando por el periférico. La persona que murió es el señor Francisco Stanley. El 7 de junio de 1999, un afamado conductor de televisión, usted seguramente lo conoció, Paco Stanley, fue acribillado a plena luz del día frente al restaurante en el que minutos antes había comido. A partir de ese momento comenzó una cobertura mediática sin precedentes que se prolongó durante horas y días. que vale la pena recuperarla, una ciudad que es nuestra. No podemos dejar a nuestra ciudad en manos del AMPA, en manos del crimen organizado. Lo que pudo verse en pantalla rebasó en mucho sentido los principios de la ética periodística. Las audiencias estuvieron expuestas a un espectáculo ausente en todo momento de profesionalismo, de apego a la veracidad de la información. Entonces, como ahora, la competencia por el mercado se impuso y lo que menos importó fue la calidad periodística y por supuesto la responsabilidad. En aquella transmisión el hecho que es un lamentable asesinato fue utilizado políticamente para desprestigiar al gobierno de la Ciudad de México, para demostrar el poder de las televisoras comerciales frente al poder político, para poner en marcha una narrativa que buscó en diferentes momentos explotar las emociones de las audiencias y no informar sin adjetivos. El canal 6 de julio así describió uno de los pasajes de esa cobertura en el documental Teletiranía. Veamos. La insurrección mediática está en marcha. Cuauhtémoc Cárdenas, la principal figura opositora de México en ese momento es el blanco del ataque. No se imaginan lo que me acaba de consternar lo de Paco Stanley. Tal vez esto me cueste el trabajo o me manden quitar el programa. Señor Cuauhtémoc Cárdenas es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato de la República y nos están matando. a los mexicanos. ¡Mata ya de eso, hombre! Durante la transmisión un nuevo género periodístico se inaugura. Las imágenes en vivo con dramatización musical. La cobertura del suceso es convertida en un espectáculo para el terror y la histeria colectivas. Era un hombre que nos daba alegría. No es posible que hagan esto. Esto es un crimen inaudito por el amor de Dios. Hace algunas semanas aquel acontecimiento volvió a las noticias por el lanzamiento de una serie denominada El Show, crónica de un asesinato, dirigida por el periodista Diego Enrique Osorno y producida por la empresa VIX de Televisa. Si usted ya vio la serie o piensa hacerlo, le recomendamos ampliamente la lectura del libro La Responsabilidad de los Medios de Comunicación de la doctora Fátima Fernández, publicado por Editorial Paidos en el año 2002. Es una lectura obligada para comprender de manera muy clara el concepto de responsabilidad en los medios de comunicación y cómo prácticamente la mayoría de articulistas, columnistas y académicos que analizaron el papel de la televisión frente a la noticia de ese asesinato coincidieron que se trató de una cobertura irresponsable y que los derechos de las audiencias fueron vulnerados sin ninguna acción reparatoria y ni siquiera un usted disculpe. En el libro referido, Fátima Fernández afirma que el 7 de junio de 1999 quedó registrado como una señal de alerta o bien como un ejemplo de riesgo hacia la democracia. La ineptitud está por todos lados menos en los discursos de quienes nos gobiernan. ¿Usted qué piensa del tema? ¿Vio la televisión esos días de junio? ¿Qué recuerdos tiene? Recibiremos con mucho gusto sus comentarios. Y ahora vamos a otra buena recomendación. En esta ocasión le recomendamos el portal Pantallas Amigas. Se trata de una plataforma cuyo objetivo es promover el uso seguro y saludable de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación. También tiene el fin de fomentar la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia. El sitio fue creado desde 2004 y con el paso de los años se ha convertido en un referente en temas como el ciberbullying, sexting, sextorsión, gromming, seguridad y privacidad. Algunos de los textos recientes se refieren, por ejemplo, a las aplicaciones para mejorar la salud postural, cómo activar la verificación de las redes sociales en dos pasos y qué es la plataforma de streaming Kik y por qué es la alternativa de Twitch. Pantallas Amigas es tan consultada que tan solo en su página de YouTube cuenta con más de 186 mil suscriptores y 75 millones de visualizaciones de sus materiales. La página es pantallasamigas.net Mercedes, qué buena recomendación hiciste. Yo ya entré a la página y la verdad es que tiene documentos, videos, escritos muy valiosos, muy útiles porque esto también parte de un programa como estos, empoderar a las audiencias para que sepan cómo consumir todo aquello que ven en sus pantallas, no son la televisión, en la radio, en todas partes. Claro y sobre todo porque los derechos humanos no tienen ni dispositivos preferentes ni fronteras, así que pues es una pequeña recomendación para nuestras audiencias. Y con esta recomendación nos vamos porque ya se nos terminó en tiempo. Lo esperamos la próxima semana en Se Dice Por Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!